También alternativas son las que nos tienen que dar los asambleístas. Vamos a dialogar vía telemática junto a Jorge Acaiturri. Él es asambleísta por el Partido Social Cristiano, quien nos acompaña desde la capital de la República. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, bienvenido. Asambleísta, buenos días. ¿Me escucha? Yo con la García le saluda. Encienda, por favor, su micrófono. Bien, a propósito, mencionábamos hace pocos minutos de que está existiendo mayoría en la Asamblea Nacional. Ellos han expresado su apoyo al cuarto proyecto de ley económica urgente que presentó y envió el presidente Daniel Novoa este lunes 15 de enero en cuanto a la ley de extensión de dominio que está en manos ahora de la Asamblea Nacional. Pero realmente la Asamblea Nacional tiene ahora en sus manos cuatro proyectos de ley urgente. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenido. Yoconda, buenos días. Un saludo cordial para todos. Disculpe que tenía un pequeño inconveniente con el audio. No se preocupe, lo bueno es que ya se solucionó. A propósito de lo que hablábamos hace pocos minutos, hay cuatro proyectos de ley económica urgente que tienen ustedes en sus manos para analizarlo. El que más polémica ha generado análisis e incluso críticas es el incremento, la posibilidad de un incremento de tres puntos al IVA, del 12 al 15%. Depende de ustedes. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo lo tomó el social cristiano recibir este proyecto? A ver, yo creo que aquí hay que hacer una explicación de todos los pormenores y lo que esto significa. Y hay que ir pasito a pasito. Primero, el Partido Social Cristiano, históricamente, como línea roja, ha tenido el aumento de impuestos. Nosotros siempre hemos promulgado la eficiencia administrativa que permita desarrollo, progreso y bienestar. Eso significa hacer más eficientes los actuales procesos de recaudación tributaria para que el Estado tenga los recursos necesarios para poder atender con obras y servicios con calidad, calidez y cobertura a la ciudadanía. Eso, primero. Segundo, también entendemos la gravísima situación política, económica, social y dentro de la social en materia de inseguridad que vive la Nación. Y por supuesto que sabemos que se necesitan recursos ante la dura situación fiscal para poder financiar el conflicto interno. Sin embargo, creemos que hay otras medidas que se pudieran tomar y quizás pueden ser más eficientes y no regresivas como es el IVA. El problema que tiene el IVA desde nuestro punto de vista es que es un impuesto regresivo que graba las transacciones de bienes y servicios de todos, desde los más pobres hasta el más rico. Creemos que hay otros modos más eficientes de financiar esto y quiero hablar con números. Se ha dicho, se ha dicho que el gobierno necesita 1.300 millones para financiar el conflicto interno. ¿Es así? Bien. Nosotros creemos que si se recorta el tamaño del Estado en un 5%, que es algo que se puede, porque hay un 75, 80% más menos que tiene que ver con la fuerza pública, con personas que trabajan en el área de salud y educación, donde creemos que no se puede recortar. Pero hay un 20% que queda donde, sin lugar a dudas, al menos un 5% se puede recortar. Esos más o menos son 500 millones de dólares que puede ahorrarse el Estado. Bien. Después, por ejemplo, si en la consulta popular se incluyera una pregunta más que permita nuevamente que se exploten los recursos del Yasuní y TT, pero que estos recursos vayan a una cuenta única para que solo puedan ser utilizados en seguridad, educación y salud, ahí son 870 millones de dólares más que pueden servir para financiar el conflicto interno. Asimismo, creemos que hay bienes improductivos que se pueden vender para que el Estado pueda hacer caja y tener recursos para enfrentar lo que estamos viviendo. Asambleísta Caiturri. Que la banca. Asambleísta. Importante estas propuestas que usted me las menciona, pero lo importante es que ustedes esto lo trasladen al Ejecutivo. Incluso, conozco de que el social cristiano incluso habla de una temporalidad y de una contribución especial. Pero estas propuestas ya fueron presentadas. Yo, Oconda, allá voy, sino que eso lo voy a dejar como punto último de lo que estaba exponiendo. Por ejemplo, la banca. En dos años ha generado 2.200 millones de dólares en utilidades en un país que cada día tenemos más pobres. Esto es inadmisible. Tiene que haber una contribución especial de parte de la banca que coadyuve y fortalezca las finanzas para que el Estado pueda invertir en el conflicto interno. Asimismo, el sector minero. Yo también creo que pueden tener una contribución extraordinaria. Ganan ingentes cantidades de dinero. Eso también puede servir para financiar este tema. Y en el caso del IVA, porque vamos a tocarlo. Mire, primero vamos a los números. Se ha dicho que quieren recaudar 1.300 millones de dólares. Pero en el 2023 el IVA representó 8.500 millones de dólares. Eso significa que este aumento, que significa 25% del total, serían más o menos entre 2.400 y 2.500 millones de dólares. Entonces, si usted, y para hacerlo rápido, para hacerlo rápido, si usted recorta el tamaño del Estado en 5%, como habíamos conversado, tiene 500 millones, y sube el IVA, 1.500, ya están los 1.300 millones que se necesitan para financiar el conflicto interno. Ahora, no puede ser de forma indefinida, debe ser de forma temporal. Yo creería que puede abrir las puertas a un diálogo y a la búsqueda de consensos que se defina la temporalidad, que puede ser por un año, y que en el caso de que continúe el conflicto interno y que el Estado necesite esos recursos para enfrentar la crisis, se lo puede renovar nuevamente en la Asamblea. O dejarlo por dos años. Todo ese tipo de cosas se pueden dialogar. Lo que por nunca puede suceder es que se quede de forma permanente. Al menos esa es la postura del Partido Social Cristiano y, por supuesto, que todo lo que yo le acabo de decir, sumada a otras propuestas que tenemos, por ejemplo, como armar un equipo negociador para reestructurar la deuda externa, que el día de hoy aprieta las finanzas públicas, todo este tipo de cosas, analizar, por ejemplo, aumentar el ICE a bebidas azucaradas, alcohólicas y cigarrillos, todo este tipo de cosas, nosotros vamos a presentarlas en un documento como propuestas cuantificadas. Para que el objetivo tenga otra visión y otras opciones de lo que pudiera hacer, tiene que afectar al municipio de los más pobres. El gobierno, de hecho, está abierto a recibir distintas propuestas siempre y cuando sean beneficiosas, así lo ha mencionado el gobierno. Sin embargo, me da la impresión de que esos acuerdos con los que llegó al inicio de cuando asumió el presidente Nobúa, su gobierno, quizás esos acuerdos pueden ser quizás afectados porque no está recibiendo el apoyo que el gobierno necesita para financiar este estado de crisis de guerra que estamos teniendo, esto directamente con el social cristiano, o simplemente ustedes están presentando su opinión y esto no va a pasar nada con esos acuerdos. A ver, yo, Honda, primero comencemos por el principio. Cuando comenzaron los diálogos para encontrar consensos que le permitan gobernabilidad a la nación, nunca se habló de aumentar impuestos. De hecho, en la propuesta de campaña del presidente Nobúa se habló de no aumentar impuestos, que era algo con lo que nosotros coincidíamos totalmente y fue parte fundamental para que le demos nuestro respaldo en la segunda vuelta electoral. Entonces, arranquemos por ahí. Uno llega a acuerdos y a consensos en base a lo que se plantea en esas conversaciones y en esos diálogos. Y este tema jamás, jamás estuvo en la mesa de conversaciones para los acuerdos que permitieron que el país, la Asamblea Nacional, tenga gobernabilidad el día de hoy. Entonces, arranquemos por ahí. No tendrían por qué otras conversaciones, que en cambio sí se dieron desde el inicio, cambiar su rumbo, ya que esas sí se dialogaron, en cambio estos nunca se dialogó. Aparte, y este es un criterio personal, mire, yo creo que hay que colaborar con el gobierno nacional para que le vaya bien. El país amerita de diálogo, el país amerita de que los políticos dejemos de un lado intereses personalistas y pongamos la agenda de la nación por delante para salir adelante. Me quedo con esa última reflexión suya, asambleísta Caiturri. En honor al tiempo, tenemos que finalizar la entrevista y queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana. Ok, yo conmigo. Gracias. Un placer. Bien, este fue el diálogo junto al asambleísta por el Partido Social de Cristiano, Jorge Acaiturri.